hola qué tal bienvenidos a su canal de asesorías prexun en youtube antes de proseguir con el vídeo les recuerdo que debemos de suscribirnos para poder estar subiendo más contenido y que esté disponible en este canal de asesorías prexun los invito a que se suscriban soy la maestra nancy alicia castrellón lópez química farmacéutica bióloga egresada de la facultad de ciencias químicas y vamos a estar trabajando con el libro de la materia y sus transformaciones esta va a ser una serie de vídeos en donde vamos a estar compartiendo un poquito sobre la teoría y sobre las respuestas relacionadas con las actividades que vamos que podemos encontrar en este libro entonces acuérdense los invito a suscribirse a este canal para estar trabajando con muchos más contenidos relacionados con las materias de la preparatoria de la universidad autónoma de nuevo león entonces si tenemos a la mano nuestro libro la materia y sus transformaciones vamos a empezar a trabajar con la etapa número 1 la etapa número 1 tiene como nombre la composición y propiedades de la materia esa es la etapa número 1 vamos a trabajar entonces con ejercicios relacionados con la composición y las propiedades de la materia comenzamos entonces con la actividad número 1 sean ustedes bienvenidos la actividad número 1 nos dice explica brevemente el concepto de materia como nosotros sabemos la materia de química tiene como toda ciencia un objeto de estudio y ese objeto de estudio de la química es precisamente este concepto de materia química es la que estudia la materia la materia y también estudia las propiedades de esta y estudia también los cambios que pueden ocurrir en esta materia y es por eso que aquí nos piden como ejercicio número 1 explicar brevemente el concepto de materia entonces cuál va a ser la respuesta de este ejercicio que es materia materia tiene una definición muy sencilla se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio mientras ocupe un lugar en el espacio va a ser materia y además debe de poseer masa y debe poseer inercia es así como vamos a definir el concepto de materia todo lo que ocupa un lugar en el espacio y además posee masa e inercia la materia puede ser grande o puede ser pequeña puede ser visible o incluso puede ser invisible por ejemplo aquí tenemos algunos ejemplos de materia el aire la madera el agua el oxígeno todos ellos son ejemplos de materia porque cada uno de ellos es materia porque la madera es materia como vemos aquí es todo lo que ocupa un lugar en el espacio la madera ocupa un lugar en el espacio es lo que yo me debo de hacer esta pregunta para saber si la madera es materia o no la madera ocupa un lugar en el espacio si la madera ocupa un lugar en el espacio entonces podemos decir y afirmar que si la madera es materia el agua nos hacemos la misma pregunta el agua ocupa un lugar en el espacio si si yo me voy a servir agua en un vaso que ese vaso está vamos a decir vacío entonces y yo le voy a añadir agua me voy a servir agua en ese vaso quiere decir que el agua está ocupando ese lugar que decimos que estaba vacío en el vaso entonces si el agua está ocupando un lugar y como ocupa un lugar en el espacio por eso es materia el oxígeno el oxígeno el aire ¿lo podemos ver? no no lo podemos ver ocupa un lugar en el espacio a lo mejor nos queda por ahí un poquito de duda pero acuérdense que la materia es pequeña también y acuérdense que también puede ser invisible acuérdense que también debe de poseer masa y debe de poseer inercia entonces el aire ocupa un lugar en el espacio el aire el oxígeno ocupa un lugar en el espacio el oxígeno lo podemos nosotros comprobar si nosotros tuviéramos una jeringa ahorita aquí y pudiéramos hacer este experimento nosotros comprobaríamos que tanto el aire como el oxígeno si ocupan un lugar en el espacio si tuviéramos otro tipo de herramientas también vamos a darnos cuenta que tienen masa por ejemplo en este experimento de la jeringa cuando una jeringa se supone que está vacía y tiene su émbolo totalmente aplanado hacia adentro pues decimos que está vacía pero qué pasa si nosotros no tomamos ningún líquido y aún así vamos a levantar ese émbolo que tiene la jeringa ¿de qué se va a llenar esa jeringa? se va a llenar de aire si tuviéramos específicamente el oxígeno puro también lo podríamos llenar esa jeringa de oxígeno y si nosotros tapáramos el orificio que tiene la jeringa en la parte de adelante y una vez que subimos el émbolo y tapamos el orificio ¿qué pasaría si yo intento bajar el émbolo? ¿el émbolo va a bajar o no? si nosotros tenemos tapado el orificio de la jeringa el émbolo no bajaría ¿por qué no baja? porque está ocupado ese espacio ya sea por el aire o si nosotros estamos en un ambiente puro de oxígeno pues estaría ocupado por el oxígeno y entonces ahí estamos comprobando que la materia sí ocupa un lugar en el espacio que entonces también el aire y entonces también el oxígeno sí son ejemplo de materia entonces ¿cuáles serían ejemplos de cosas que no son materia? hablar por ejemplo de las emociones la ira, el miedo, el amor ¿eso ocupa un lugar en el espacio? ¿tiene masa o tiene inercia? no entonces la ira, cualquier otra emoción pues sería entonces decimos que no son materia otro ejemplo, la música ¿la música ocupa un lugar en el espacio? ¿posee masa, inercia? no, entonces la música no es materia y entonces tampoco las notas musicales do, re, mi, fa, sol no ocupan un lugar en el espacio no tienen masa y entonces no son materia entonces para que algo en química sea materia debe de ocupar un lugar en el espacio y además debe poseer masa e inercia ese es el concepto de materia vamos ahora con el ejercicio número 2 estamos ubicados en la página 28 de nuestro libro de la materia y sus transformaciones etapa número 1 composición de las propiedades de la materia y el ejercicio número 2 nos dice completa la siguiente tabla con las características de los estados físicos fundamentales de la materia ¿y cuáles son esos tres estados físicos fundamentales de la materia? el sólido, el líquido y el gaseoso esos son los tres estados fundamentales de la materia los que siempre nos han dicho y estos tres estados fundamentales de la materia tienen ciertas características en cuanto a su forma en cuanto a su volumen y en cuanto a la fuerza de atracción entre las partículas que están componiendo a ese sólido o a ese líquido o a ese gas entonces vamos a ir nosotros escribiendo en esta tabla cuáles son esas características de acuerdo al estado en el que estemos hablando por ejemplo aquí primero nos ponen el estado sólido el estado sólido tiene forma cuando yo veo un objeto en estado sólido ¿ese objeto tiene una forma? sí, sí tiene forma entonces podemos decir que los sólidos tienen una forma bien definida los sólidos tienen forma definida volumen ¿los sólidos tienen volumen? sí ocupan un lugar en el espacio y ese espacio yo lo puedo medir mediante el volumen entonces ¿y cómo es ese volumen? varía o siempre es constante cuando tenemos algo en estado sólido su volumen no varía su volumen es fijo no varía el volumen en el estado sólido ¿y cómo es la fuerza de atracción de las partículas? ¿por qué un sólido es así? como su palabra lo dice sólido ¿por qué es tan duro dependiendo de qué tipo de materia que esté en estado sólido? ¿por qué presenta esa solidez? porque la atracción entre las partículas que lo están componiendo es muy fuerte esa fuerza de atracción entre las partículas cuando vemos los dibujitos del estado sólido vemos si cada uno de estos puntitos sea una partícula pues es un estado en las que las partículas están fuertemente unidas están muy unidas las partículas que componen al estado sólido y esas son las características del estado sólido tiene forma definida volumen fijo y fuerza de atracción muy fuerte entre sus partículas el líquido el líquido tiene forma esta forma va a depender de donde esté contenido depende del recipiente depende de donde esté contenido ese líquido va a ser esa forma que toma ese líquido ¿tiene un volumen? sí tiene un volumen que puede permanecer constante decimos que el volumen de los líquidos es constante si eran 100 mililitros en un vaso yo siempre voy a tener 100 mililitros en ese vaso ¿y cómo es la fuerza de atracción entre las partículas? su fuerza de atracción va a ser menos fuerte que la de los sólidos ¿sí? porque sus partículas ahora empiezan a estar un poquito más separadas entonces su fuerza de atracción podemos decir que es media aún permanecen más o menos atraídas entre sí pero ya no tan fuerte como en ese sólido por eso ya no tienen una forma definida el gas el gas tiene una forma también va a depender de donde esté contendido y puede llegar a tener una forma pero decimos que varía puede variar su forma y también puede variar su volumen ¿sí? en los estados gaseosos no tienen una forma definida puede variar mucho el volumen tampoco puede estar constante y fijo como en el sólido también va a variar y la fuerza de atracción de las partículas decimos que es débil o prácticamente nula ¿por qué? porque entre más espacio yo le dé a un gas sus partículas más separadas van a estar si yo lo pongo el gas aquí en este recipiente chiquito y tuviera dos partículas sus partículas estuvieran así una aquí y otra acá porque entre más espacio le dé más separadas van a estar pero si yo paso ese mismo gas a un recipiente más grande sus partículas se van a separar aún más porque no hay una atracción entre sus partículas y se van separando cada vez y cada vez más entonces por eso decimos que la fuerza de atracción entre las partículas del estado gaseoso es prácticamente nula que no tiene un volumen fijo y que tampoco va a tener una forma definida con eso terminamos el ejercicio número 2 y por lo pronto vamos a hacer una pausa en nuestros ejercicios para terminar con este vídeo les recuerdo suscribirse a nuestro canal también darle like al vídeo espero que les haya gustado y que me regalen entonces un like para este vídeo para seguir subiendo más contenido lleno de esta materia muchas gracias